Yo soy José Feliciano Yo te llevo muy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir con la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Por lo que paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Ay, con tu amor Fue mi orgullo Como mi estupidez Que me entorpeció Con tu fe de sensatez Quizá no supe Valorar tu amor Si es que te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Por lo que paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Ay, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca Oye, mira, te he dejado Te amaste Te amaste Ay, yo te llevo Muy dentro de mí Ay, y si tú me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Por lo que paso la noche soñando con tu amor Ay, que ni Por lo que paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Ey, ey Paso la noche y paso el día Y paso mi noche pensando en tu amor Óyeme, mírame Ey, 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 ey Ay, paso la noche pensando en tu amor Óyeme, mira, niña Ey, ey, porque Paso la noche pasó la noche pensando en tu cariño Paso la noche soñando con tu amor Ay, con tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.